El círculo de la abuela La susceptibilidad del ser humano Cuando alcanzamos nuestra mejor versión Las posibilidades son infinitas En el círculo no hay ningún problema que no podamos resolver Podemos curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre Sin secretos Sin acaparar el conocimiento y la información Por fin podemos concienciarnos de nuestro potencial Circulistas, ¿os gusta compartir? Compartirlo es todo Lo veremos todo Si ocurre, lo sabremos Imaginad las indicaciones para los derechos humanos Tiene que haber responsabilidad ¿Qué es esto? El círculo tiene el poder de cambiarlo todo Solo nuestras mentiras pueden meternos en problemas Las cosas que ocultamos Nos importa a toda la gente que os importa a vosotros Porque saber es bueno Pero saberlo todo Es mejor El círculo tiene el poder de cambiarlo todo ¿Qué es esto? El círculo tiene el poder de cambiarlo todo